Enamorado estaba yo, pero tú te fuiste de aquí Me dejaste y sin decir nada, quién sabe quién te sonsajeó ¿Quién? ¿Quién? Enamorado estaba yo Pero tú te fuiste de acá, me dejaste y sin decir nada, quién sabe quién te sonsajeó Cuando tu suerte se acabó, empezaste en volver para acá Mejor quédate bien allá, porque ahora yo digo que no Cuando la playa me llamó, a mil medusas vi bailar Cuando la sirena cantó, entre vientos de agua y de sal Cada coral se iluminó y comenzó su carnaval Morir de amor ya no me asusta, desde que me busca la brisa del mar Enamorado estaba yo, pero tú te fuiste de acá Me dejaste y sin decir nada, quién sabe quién te sonsajeó Cuando tu suerte se acabó, empezaste en volver para acá Mejor quédate bien allá, porque ahora yo digo que no Cuando la playa me llamó, a mil medusas vi bailar Cuando la sirena cantó, entre vientos de agua y de sal Cada coral se iluminó y comenzó su carnaval Morir de amor ya no me asusta, desde que me busca la brisa del mar Morir de amor ya no me asusta, desde que me busca la brisa del mar Por eso amor hoy te agradezco, que hoy sé que merezco la vida del mar Oye mi amor hoy te agradezco, que hoy sé que merezco la vida del mar Inamorado estaba yo